Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... 10 cosas por las que Drake Bell es más mexicano que el chile. En enero del 2004 se estrenó una serie que marcó la infancia de millones de personas, llamada Drake y Josh, la cual contaba la historia de dos chicos que se vuelven hermanastros cuando la madre de uno de ellos y el padre del otro se casan. Drake, interpretado por Drake Bell, era un adolescente relajado que fácilmente se conectaba con las chicas y que todo le sale bien. Mientras que Josh, interpretado por Josh Peck, era un adolescente muy inteligente, pero que le solían pasar puras desgracias. Además, ellos dos, continuamente, eran torturados por su malvada hermana menor, Megan Parker, la cual nunca era atrapada o castigada. Con este argumento, la serie era extremadamente graciosa y sus personajes eran muy queridos. Pero todo llega a su fin y un día simplemente la serie fue cancelada. No se sabe bien realmente por qué. Se rumora que el canal Nickelodeon decidió producir series que sorprendieran más a la audiencia. Aunque no sabemos realmente qué significa eso de sorprender a la audiencia, ya que Drake y Josh encantaban. Ahora bien, aún así que la serie fue cancelada, los personajes y los actores quienes los interpretaban quedaron en la memoria de las personas, los cuales le guardaron muchísimo cariño. El tiempo pasó y en el caso de Drake, él siguió su camino como actor, protagonizando varias cintas, entre ellas las películas live action de los padrinos mágicos. Y mientras hacía eso, seguía su carrera como cantante. En Estados Unidos alcanzó un poco de fama. En cambio, en Latinoamérica, la gente lo empezó a apoyar muchísimo, sobre todo en México. Y fue a partir de ese momento que él empezó a venir más al país y a mostrar de manera ferviente su cariño por esta nación. Todo explotó hace unos días, cuando Drake Bell dijo que desde ese momento todas sus redes serían en español. Y es que obviamente, al ser estadounidense, todas sus redes estaban en inglés. Es así que después de hacer el anuncio, los aficionados latinos le aplaudieron y comenzaron a hacer memes con frases que supuestamente dijo él, aunque no era así. Además, lo comenzaron a llamar Drake Campana. Y es que Bell se traduce en español como Campana. Pero las cosas no quedaron ahí porque Drake publicó una foto en su Instagram con una playera de un equipo mexicano. Y a partir de ese día, todas sus redes sociales tienen el título de Drake Campana. Pero eso no es todo, ya que lo que te presenté solo es la punta del iceberg, ya que el actor ha dado varias muestras de cariño a este país. Como por ejemplo, cuando cantó Cielito Lindo, esto en español, acompañado de su guitarra y miles de voces. Esto fue durante los premios Teleheat. Otro momento que también hizo que los fans mexicanos lo quisieran más es cuando mandó un mensaje tras la muerte del príncipe de la canción, el cual decía Te amamos José José, te extrañaremos. Tras esto, decenas de personas agradecieron el noble gesto, ya que José José fue uno de los intérpretes mexicanos más queridos en el mundo. Ahora bien, cuando escribió que sus redes sociales iban a ser en español y ya no en inglés, incluso le respondió a un seguidor que le pedía que no se olvidara de los fans en Estados Unidos, ya que Drake escribió aprender español, haciendo ver que se quedaba con ese idioma. Por otra parte, el pasado septiembre acudió como invitado al programa matutino Hoy, en el que ya había estado antes disfrutando de algunos dulces mexicanos. Y en esta ocasión, convivió con la apodada abuelita más sexy del mundo, Maribel Guardia, donde interpretó la bamba. Luego se tomó unas fotos con Janet García, la chica del clima. Además, en Instagram, el cantante compartió hace tiempo una fotografía junto a Yalit Zaparicio, protagonista de Roma, y escribió ahí en español. Felicidades por tu hermosa película y nominación. También ha escrito varias veces México te amo mucho y odio oírme. Además, se ha declarado fan del boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez, también de la selección mexicana de fútbol, e incluso se le ha visto portando la playera de tricolor y apoyando a este equipo. Otro de los episodios más famosos de su amor por México fue cuando Drake se unió a la tendencia del ONTAS y escribió esta palabra en Twitter. Por si no lo sabes, el término ONTAS es de origen mexicano y es una abreviatura del DÓNDE ESTAS y en redes hace tiempo se hizo viral al hacer referencia a una proposición de un encuentro íntimo. De esta manera, si a la persona a quien se le preguntaba ONTAS respondía con su ubicación, entonces se le contestaba te mando el Uber, diciendo que iban a tener un encuentro íntimo. Nos van, qué galán. Hay algo que este joven no haga bien. Tras hacerse viral esto, muchos famosos recibieron mensajes con esta palabra, ya que los fans se les estaban insinuando. Entonces Drake entró a la tendencia publicando el mismo el ONTAS en Twitter. Para que te des una idea, esto de que Drake Bell sea mexicano ha llegado a tal nivel que incluso la selección mexicana de fútbol compartió una fotografía en la que se aprecia la camiseta del tricolor con el número 7 y el nombre de Drake Campana. Además que envió un mensaje para el artista donde ponían Oye Drake Bell, ya vimos que eres mexicano, ahora es tiempo de que también te conviertas en un incondicional. ¿Cuándo vienes por tu regalo a la Ciudad de México? La respuesta del cantante fue increíble, la cual provocó una ola de memes que festejaron su cariño por el país. Si todo lo anterior no fuera suficiente, ya sabemos que Drake Bell es más mexicano que los nopales ya que se ha dado a conocer que está pensando en lanzar nuevas canciones, en hacer una película y todo esto completamente en español. Y es que esta vez no le gustaría que alguien hiciera el doblaje de su voz. Es por eso que está aprendiendo muy bien español para poder hacerla él mismo. Pero esto no es la primera vez ya que Drake Bell regresó a la música con el lanzamiento de nuevas canciones. Como no perdamos más tiempo, fuego lento en español, claro, y vértigo, tema que anunció en un tuit completamente en español. Pero bueno, parece que Drake Bell no es el único extranjero famoso que busca el cariño de los mexicanos, pues el famoso y querido Tulio Triviño de 31 Minutos aseguró que México es suyo. Incluso tuvo una pelea con Drake Bell. Oye, tranquilo viejo. Y es que en Twitter Drake contó que se encontraba en Hawái pero que desearía estar en México. Pero entonces Tulio le dijo México es mío. Obviamente esto enloqueció a los fans y muchos mexicanos dijeron todos son bienvenidos a México. Además escribieron Tulio, hermano, ya eres mexicano. Bueno, ahora tú ya conoces 10 cosas por las que Drake Bell es más mexicano que el Chile. Yo les voy a ser honesta, la serie de Drake Bell marcó mi infancia. Si también marcó la tuya dale like a este video. Y es que sí, Drake, hermano, ya eres mexicano. Ahora sí me despido. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.